Música Bienvenidos Estamos en la banda El Partido Popular del 2016 Presente de la sala Venga con esa Y vamos al centro Bienvenidos A la gala fin de temporada Del Fertimedia para los Más Ambrosos Abuntos Queremos empezar agradeciendo A Salón y Marrao Su tradicional hospitalidad Por el Fertimedia para los Más Ambrosos Abuntos También queremos agradecer La presencia de todos ustedes El Fertimedia para los Más Ambrosos Abuntos Se ha ganado el derecho A poder afirmar Es la entidad más representativa Del deporte de la ciudad La que milita en la máxima categoría De un deporte colectivo El tercero de este país En número de practicantes Como siempre aquí estamos todos Desde el alcalde de Saúl López Y José Hernández El presidente de la Federación Española Lleva las manos Pasando por patrocinadores Aficionados Delegados Entrenadores Jugadores Y estamentos Interactivos Muchas gracias a todos Por estar aquí Como siempre Hacemos nuestro pequeño homenaje Para los que ya no están Un sentido de recuerdo Para todos Los que han llevado en su corazón El amor Con los que han llevado en su corazón Y ya no están con nosotros Pido un buen aplauso Y memoria A todos Los que han fallecido en el país Una grada más Madre Urbana y compañera Desde el Parlamento de Comunicación Cepa Conesa Somos las dos caras visibles De un enorme grupo De personas voluntarias Que hacen posible Que nosotros dos Estemos hoy aquí Gracias a todos Gracias a todos Esta gana Quiere Además de sus componentes habituales Uno ha servido Que la hace es que a mí La Junta Directiva De la Gran Federación Española De Valorumanos Con su presidente Pablo Dán Que está la cabeza Han tenido un reconocimiento Muy especial En los estudios Hemos sido barracionados Con la flaca Al mérito De todo deportivo En el apartado De la mejor afición de España ¡Fuerto! 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 Esta flaca Esta flaca Está hoy aquí con nosotros Y es por ello Que nos gustaría Que el presidente De la Federación Española Paco Tárquez Y el presidente De la Peña María Rojo y Blanca Rojo de Pello Se acercan Aquí Para poder compartir Con todos ustedes Todo importante Con los candidatos Para la Federación Española Y cuando lo que ya vimos En Ciudad Real Y tuve el placer Personal De disfrutar Paco Si eres tan amable Que entrega hoy Al presidente de la Peña Que no pudo estar con nosotros Este recuerdo De este bello De este bello A ver la estrella Adiós Ap appreciate A current Con nuestro ejercicio Y dos pasos de dar una palabra, me gustaría que Roger Rocha de Filo le dijera una breve palabra en este tiempo. Como siempre, el grupo está de aquí, con la comida de su casa. Y... ¿Lo veamos? Sí. ¿Otra en compra? Sí. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Quiero haber recordado la presidenta de Marta Bedriel, por favor. ¡Apocando! Marta es la hija de la pista local, Rafa Bedriel, es el creador de las obras espartano rojo y blanco, los premios que hoy entregamos y nos va a acompañar a la hora de trabajar para poder entregarlo. La gana ya no tiene lo mismo si la concesión de los premios espartano rojo y blanco 2016, una obra que se ha convertido en un reconocimiento a todos aquellos que llevan al aire rojo y blanco dentro, y un grupo posible gracias a la generosidad del artista local Rafa Bedriel que los dona altruistamente para nuestros premiados. Por ello pedimos apreciar que a nuestro lado es Rafa Bedriel. De bien nacidos, es ser agradecidos que el club quieran hacerte entrega de unos pequeños recuerdos esta noche y también nombrarte voluntario de honor 2016 por tu trabajo tan altruista. Muchas gracias, Rafa. Gracias. 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 chicos en la comunicación del club. Gracias. 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 Esta noche premiamos a una persona que yo creo que se ha volcado desde su puesto en la empresa, la empresa se ha volcado con nuestro club. Yo creo que es de estas personas en las que se puede confiar, en las que se creen un proyecto, creen que hay que apoyarlo, lo defienden en las altas esferas de su empresa y al final lo consiguen. Yo quiero darles las gracias por su apoyo durante estos años y espero poder seguir contando con su ayuda y su colaboración durante muchos más años. Muchas gracias. 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 Lo ha dado todo por este club. Horas y horas dedicadas. Ha sido directivo. Ha sido tesorero. Ha sido el que llamaba al que repara los calentadores en los pisos de los jugadores. Ha sido tantas y tantas cosas que necesitaría la gala entera para poder glosarlo. Sin duda ponía a mesura en el club y nos deja un legado que nos trasciende. La historia del balonmano en Puerto Saúl. Espartada Junque Plante 2016. Para Rafa Arturo. Gracias. 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 Los conozco de toda la vida y soy lo que soy gracias a ellos, y en particular a uno. Y como dicen ellos, todo esto comenzó con Marni. Mil gracias. 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 Bueno, buenas noches. Esto va para todos vosotros, por aquí de Chávez que me enrollo, hoy creo que no va a ser el momento. Sí que quiero hacer lo que nunca he hecho y es esto dedicarse a mis padres y a mi mujer que parece que me ha gustado. Gracias. Puedo decir que tengo la misma ilusión que con el tercero, la misma, con menos apuntado, pero sigo en la mesa. Me gusta las manos, disfruto de los curadores, de la base, de los mayores, de la salud, de la misión, de la variedad rojo blanca, de los precedentes, de la misión de todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! 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 ¡Adeven en la financiación de los más grandes alumnos en Estados Unidos! ¡Gracias a todos! 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 No se pueden entender las dos últimas décadas del balónmano Porto Sabunto sin su figura. Sin lugar a dudas ha sido el arquitecto del éxito. El hacedor de voluntades, el que ha conseguido que miles de personas que soñábamos con la mayor liga española, estemos en ella y vamos a por la séptima temporada. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, esto no tiene mucho mérito, es cuestión de hacerse mayor, a veces que más de tiempo, y entonces llevan muchos años en eso. Pero bueno, yo creo que solo quiero decir una cosa, quiero agradecer a mi compañera, Maricarmen, que me ha aguantado. Este tema me ha ayudado siempre, siempre ha estado conmigo. Gracias. Gracias. Mis compañeros de directiva me han faltado durante esta normalidad de años, pero bueno, a Pillargabo, es un matrimonio que al final se lleva y nos soportamos. Muchas gracias. Gracias. Hace nueve años que estoy en la directiva de este club, y desde que dimos el paso directivo de subir a su bar, siempre tuve a alguien que me dijo que nos ayudaría. Alguien que tenía la idea clara de que el deporte de esta ciudad, el deporte de élite, tenía que ser una realidad. Esto fue lo que, bueno, a partir del primer año de Sobal, cuando realizábamos, cuando a finales de temporada siempre realizamos un acto de agradecimiento para los socios, jugadores, patrocinadores, hablé con él y desde entonces me abrí sus puertas, las puertas de su casa, y ya creo que esta será la sexta reunión o cena que celebramos para terminar la temporada. ¡Gritos, tambores, empiezan a la lucha! ¡Que mantienes firme con tu afición! ¡Gritos, tambores, empiezan a la lucha! ¡Gritos, tambores, empiezan a la lucha! ¡Gritos, tambores, empiezan a la lucha! En esta temporada tan especial para la afición del Fertiberia Club Balomano Puerto Sagunto, puesto que ha sido designada como la mejor afición del Balomano en España por la Real Federación Española de Balomano, es un honor y un placer presentaros a una persona que representa dignamente a dicha afición. Además, se aunan en su persona la doble vertiente de ser aficionado y en su momento ser directivo. Por eso, en esta noche tan especial, le doy mi enhorabuena y todo mi cariño. Partido tras partido, animado desde lo alto de la portería del OVNI, Espaldano-Roculando, 2016, al octavo jugador para Manolo Sanz. ¡Aplausos! 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 Gracias a Manolo, y a algunos más como Manolo, en no sé qué ver, en 1970, cuando a todos los hermanos decidieron el patrocinio al club, ya no había barro humano en el cuarto segundo, y unos señores, entre ellos los que íbamos a acompañar, decidieron que no íbamos a dejar de jugar a barro humano, y por eso estamos hoy aquí. Manolo Sánchez, no solo se representa si llego, sino una generación de ciudadanos del puerto que decidió que seguirán jugando barro humano. Gracias, Manolo. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Es una satisfacción para todos los que trabajamos con los jóvenes de este club, ver que cada vez es más habitual tener equipos y jugadores entre los mejores. grandes. En este caso, se da por partida doble. Gritos, tambores, empiezan a la lucha, que mantiene firme con su afición. Por ser internacionales con España, hispanos, con esas, miembros de la selección valenciana cadetes, y campeones de la comunidad valenciana con el juvenil A, miembros del primer equipo en la escuela, en nuestra historia que juega una fase final todo ocho, con un portón y contra poderes dos años mayores que ellos. Espartana al final de 2016 al jugador local, Barucha García y Marlos Ariante. Aplausos. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. 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 Bueno, empresas así no hay muchas, no hay muchas. Y las personas, las personas que lo forman, y algunas de ellas están aquí con nosotros esta noche, son personas que han entendido que el balonmano en nuestra ciudad es algo importante, que está en el ADN de nuestro pueblo. Luego, hay otros que piensan que otros deportes, que otras cosas, que tal, que igual. Yo quiero agradecer el apoyo decidido de esta empresa a nuestro club, al balonmano, en la élite que representamos, y quiero pensar que van a seguir muchos años con nosotros. Muchas gracias. 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 Ya os ha dicho el presidente de la española. El año que viene. Nuestro segundo equipo jugará en primera nacional. Gracias a la federación nos ha concedido una de las plazas de libre designación. Como logros deportivos hay que destacar la clasificación del juvenil A dirigido por Tony Salió por primera vez en victoria del club para la fase final del campeonato de España en categoría juvenil, después de haber ganado el sector celebrado por segundo, hace más de mil espectadores. Gracias. El infantil A también jugó la fase del sector de la campeonato de España en un gran torneo y a punto de dar la caparada precisamente contra los lumbares y en su casa. El resto de equipos de base han jugado en las ligas de la federación de mano mano de la compañía valenciana, siguiendo su propiedad de presencia, presentación favorablemente y continuando con su progresión. De cuanto a la temporada que viene, la emoción de la juguela sigue en marcha y se espera aumentar el número de equipos de base del club, con un equipo infantil y otro cadete añadido a la estrella de la primera temporada. También va siendo habitual la gente de jugadores de la cantera de Ferdi Beria en las distintas selecciones nacionales. Como veis, la cantera va mejorando y esperamos mucho de la cantera. Volviendo al primer equipo, para la próxima temporada tenemos bajas de jugadores importantes. Les agradecemos su esfuerzo y dedicación en la defensa de nuestros colores y les deseamos lo mejor tanto en lo profesional como en lo deportivo. Esto de las bajas pasa a todas las temporadas y es más sustancial al deporte de alta competencia. El resto de la franquilla seguirá una temporada más con nosotros. E incorporamos a TNN de jugadores, Ángel Ferrer de Inestrosa, Jack Aspilla y Zeba Pacheco. También sigue Juan de Linares y Alfredo Sorrentino, que se incorporaron al equipo una vez iniciada la temporada. También conozco a nuestro primer equipo a joven valor de nuestra cantera y de cantera al puderín para todos los años. Estoy seguro que veremos luego algo más en el Fabello de la próxima temporada y que mejoraremos los jugadores deportivos. Y también quiero decir que renovamos, también ya lo sabéis, a un actual entrenador dentro de la mitad de temporada. Y bueno, que espera por de él que consiga mejorar el primer esfuerzo de esta temporada. Bueno, también quiero resaltar y ya vamos a hablar de la concesión por parte de la Federación Española del Galarón a la mejor adquisición de España. Y la concesión por parte de la Federación de la Comunidad Valenciana de la Placa al medio deportivo al mejor club de la Comunidad Valenciana, que es lo que nos regaló desde el fin de semana pasado. Gracias, Arturo. Estos reconocimientos nos estimulan para seguir mejorando día a día. Quiero agradecer también a Samuel Marulao su hospitalidad para acogernos un año más en estas magníficas instalaciones que son un orgullo para nuestra comarca. Y por supuesto, agradecemos a todos los presentes por su permanente apoyo. Pero quiero agradecer especialmente la ayuda del Ayuntamiento de Saúl. Lo digo siempre, para que un proyecto deportivo como el nuestro vaya adelante, es imprescindible la involucración absoluta del Ayuntamiento. Y aquí tenemos la suerte de tenerla. Y la prueba son los concejales de los distintos grupos políticos de todos que están acompañándonos en el pará. Yo pido un aplauso para nosotros. Por último, hago una mención especial a Pertibeña, nuestro patrocinador principal, y a su directivo, a la República, que hoy no ha podido estar por un tema familiar, y a don Juan Alborra, si ya lo conocéis, por la apuesta que ha dicho por el club Palomano-Puerto de Saúl. Yo, especialmente, a Juan le quiero agradecer... ...de falta de recogida confeccionar a él, no a la compañía, que a la compañía saludimos el año pasado. Y yo, muy especialmente, quiero agradecerle su actuación el día que se firmó el patrocinio. Juan tenía un problema familiar importante, sin embargo, sugerido... ...el tema personal que era bastante grave, que fue bastante grave. Y se quedó aquí, estuvo aquí, a cuatro guión, e inmediatamente de acabar el acto se partió a Juan Alborra. Muchas gracias, Juan. Este año se ha producido un acontecimiento muy importante, como es la renovación del patrocinio de Pertibeña a las próximas cuatro temporadas. Esto posibiliza una estabilidad económica y deportiva para el club, que le va a permitir trabajar y planificar con tranquilidad... ...y seguro que nos permitirá mejorar los regimientos deportivos. Muchas gracias. Podéis tener la seguridad de que llevaremos con orgullo por todo el mundo en la oficina de Siberia, unido al deporte de salud. Buenas noches. Gracias. Gracias, presidente. Y para cerrar el acto tiene la palabra el alcalde del segundo, Don Roseliano. Muy buenos días. Este es el segundo año que tengo la oportunidad de tancar este acte y de todos los años, evidentemente, y cada año que pasa, yo creo que estemos demostrando que los milagres no existen. Los milagres son cosas que alguna gente cree, a no ser que, evidentemente, estiguen como cosas de todos los valores que han escrito. Yo creo que el premio de Esparta ha estado muy reflexionado desde los hombres que han hecho reflejar el premio y que lo han hecho con mucha humildad, y la humildad es efectivamente uno de los principios de este club y de los principios que se han de basar en una sociedad si realmente no han podido progresar. Necesita la gente a hablar de la sola fidelidad de este club, gente que lleva 60 años de manera absolutamente altruista, dedicada a trabajar por este club, aficionados, gente que ha patrocinado, personas que se han dejado a ver por este club, que son la base de la tradición de un club tan importante como es el Palomaro Puerto de Segundo, y que, evidentemente, sin esas personas no podríamos llegar con este club. Una afición que ha sido reconeguda con la más importante de España y que cada cinta en el OVNI demostra que está a todas en un club que diaria demostra que merece estar allí en el lugar de Estado. Nosotros, evidentemente, somos una mesa com a ajuntamiento y no tenemos ningún mérito que no siga recolzado al club, y por tanto no es un mérito mío ni el equipo de gobierno actual, sino que es una aportación, un recolzamiento de la ajuntamiento, que también sigan que sigan aquí, que sigan en el Gobierno, y de bien seguro que esto continuará en las próximas temporadas, porque de bien seguro que estarán, porque esos valores que encarna la directiva, que gestiona el club de manera absolutamente rigorosa y muy eficient, esos premios que yo no sé por qué se han de despertarnos, no seguramente, porque somos un club modest, y a pesar de que somos un club modest, demostraremos que podemos estar en la vida. Eso es muy importante. Los clubes que tienen grandes presupuestos, que son muy legales, los argentinos, los clubes de fútbol lo tienen más fácil, no? Comentravem abans en la taula, no? Y hay clubes que prácticamente, aunque le paguen un mes a un jugador de primera edición, pues tenemos todo un primer equipo en la AXOAL. En el nuestro caso, somos una ciudad, un pueblo, que desde la edición, hasta la persona que está integrada en el grupo, demostra de manera absolutamente interesada y con mucha capacidad del trabajo y con mucha facilidad, que justamente esos son los ingredientes para que se produciran los grandes. El trabajo, el trabajo y el trabajo, y evidentemente la unión y la cohesión de toda una sociedad que se proyecta a través del pan humano a todo España y esperemos que algún día también ocurra. Muchas gracias. Muchas gracias, Arcade, por tus palabras. Y para continuar esta velada, llamaría a todos los galardonados que se acercaran a esta zona para efectuar la tradicional foto de familia. Es el trabajo que ha hecho, mas mantienes firme con tu afición. Estaremos siempre de frente Apoyando al equipo del corazón Puertos Abundo es nuestro nombre Las ferias sueñan mi identidad Rojo y blanco son los colores En la batalla que vamos a librar